Y ante este hecho, el servicio del transporte extraurbano ha quedado suspendido, esto debido a la golpiza que recibió el piloto que atropelló al adulto mayor. Vecinos de San Juan, Zacatepeque y colonias aledañas se vieron afectados por la suspensión del servicio de transporte público en ese sector. La medida habría sido tomada por los pilotos a raíz de la golpiza que vecinos organizados que cuidan el sector le habrían propinado al piloto responsable de atropellar a un peatón la tarde del miércoles. Un medio local publicó la reacción de los pilotos, quienes molestos señalan que el suceso fue fortuito. Pero de que fue vapuleado, fue vapuleado. Que el dueño de la camioneta anoche haiga dicho que fue un corregimiento nada más. Si ese es un corregimiento para mí, no señores. Yo me muero, y esa fue una vapuleada de buena calidad, por decirlo así. Él no vino y a echarle la camioneta encima al señor por querérsela tirar, no lo vio. Le subió, ustedes se dan cuenta de que a él le subieron dos personas, en el video está, le subieron dos pasajes. ¿Qué hace uno? Ver para el estribo que se suba la persona. Que no se vaya a caer la persona que va en el estribo. Más no se da cuenta a uno quién se le puso una trompa de la camioneta, en frente de la camioneta. Piden la intervención de la Policía Nacional Civil y no de los patrulleros, quienes no son los responsables de hacer justicia. Aquí nosotros lo que queremos es de que las autoridades competentes sean las que tengan que meter la mano en esto y no un vecino organizado. Porque el vecino organizado está para vigilar delincuencia, supuestamente lo tengo entendido, no para tener derecho a generar una violencia de esta magnitud. Porque esto es violencia, va. Porque si yo voy a cometer un accidente, nosotros salimos a trabajar, no salimos a buscar un accidente, señores. Todos salimos a trabajar. Desgraciadamente, pues, la vida es así, de que en cualquier momento esto va a suceder. Así hubiera sido con transporte San Juan o con transporte de las aldeas, esto le hubiera pasado al señor. Cuando la muerte nos anda siguiendo, nos toque donde nos toque, nos va a tocar. Pero, como les digo, lo que no queremos aquí es la violencia de ellos, señores. Al parecer, la brutal golpiza al piloto responsable fue bajo consentimiento del dueño de la unidad. Según sus compañeros, el hombre se recupera en un centro asistencial.